Bien, lo cierto es que esta persona pues es o era una de las cabecillas más importantes de este grupo criminal. Aquí una breve semblanza. Era conocido como el H. Se distinguía por ser el jefe de uno de los cárteles más reconocidos por el trasiego de droga. Héctor, hermano de los líderes del cártel de los Beltrán Leiva, inició su carrera delictiva en el entonces cártel de Sinaloa, junto a Joaquín El Chapo Guzmán, de quien se separaron y armaron un frente delictivo que se apropió de la frontera con los Estados Unidos. Durante años estuvieron inmersos en el trasiego de drogas, actos violentos y asesinatos. En la década de los noventas, la organización criminal comandada por Arturo tomó un gran auge al establecerse en el estado de Nuevo León y desde esta entidad encargarse del traslado de droga a Laredo en los Estados Unidos. La organización de los Beltrán Leiva estaba formada por el H., Alfredo el Mochomo y Carlos, detenidos en el 2008 y 2010, respectivamente, y Arturo el Barbas. Con la muerte de Arturo, Héctor se mantuvo con un perfil bajo, pues se identificaba como un hombre dedicado a los bienes raíces y de ventas artesanales. Ángel Jremillo, Noticieros Televisa.